uno cuando es un carajito un niño uno sufre del síndrome del protagonista sin querer yo lo siento al revés yo cuando era mucho más carajito un niño yo soñaba mucho yo era muy soñador despierto yo decía que bolas como que yo me imaginaba haciendo el gol del último minuto en un partido con mis amigos yo soñaba con estar en una tarima y tener una banda y yo ser el cantante tú soñabas que tú eras el protagonista siempre pero fíjate que lo veas siempre desde una perspectiva yo soñaba que yo salvaba a la que me gustaba de un de un ¿cómo se llama? de un asalto Leo Bros como de un asalto quieres que te lleve a un lugar más... pero el síndrome del héroe no quería ser el héroe pero el síndrome del main character también es ser el héroe pero fíjate que lo del main character también es interesante y perdón que te interrumpa porque es como que cuando a ti te pasan vainas tú las magnificas claro una persona main character y las magnifica y pueden ser cosas tristes pero cuando uno se acuesta a dormir no está preparado no está preparado bueno yo si quieres decirlo no, no, dilo, dilo, dilo no, que cuando uno se acuesta a dormir que esto es algo muy común uno esto lo hemos hablado escenarios ficticios ¿no? de que intentas pensar en algo que no existe para que te dé sueño yo hago mucho eso y ahora que me doy cuenta no es que lo hago de niño o sea, luego también de ahorita lo que pasa es que claro, de adulto cuando imaginas cosas ya comienzas y depende de cómo te hayas construido vocacionalmente profesionalmente en tu vida lo que te empiezas es arreglar de herramientas para lograr eso para que tengan una idea antes de comenzar la gira yo me imaginaba cómo iba a ser salir a la tarima o sea, todo lo que se iba a ver todo lo que iba a ver yo saliendo a la tarima ¿qué tanto se pareció? lo mismo era igualito exactamente lo mismo como en Berlín también ¿cómo? como en Berlín borracho vale, que le ha dicho en Berlín pero miren esta vaina ahorita que acabas de nombrar el pedo de carajito de salvar a las editas que te gustaban me aceleró la computadora ay, coño, la madre cuando yo estaba carajito yo estaba obsesionado con la película de Goofy ya va entonces hay que decirlo la de las olimpiadas no, no, no porque la de las olimpiadas está en mi top 10 no, no, Powerline Powerline no, Goofy Movie claro que es el hijo de Goofy Goofy Movie ah, claro ya, 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 ok ok, que él le saca el culo al papá ajá y él quiere ser como Powerline que Powerline es el carajo que baila claro que el bicho veía yo me sentía muy identificado con el hijo de Goofy yo me sentí burro de él con Max Goof claro Max y que hay un que el amigo de Goofy se parece burro de ti cuando te pones los lentes siempre ese pedo burro cómico bueno yo veía Powerline es este personaje vayan a ver la película que es como una estrella pop que iba para el colegio de Max Goof y que a Goofy a Max Goof le daba miedo que su jevita que a él le gustaba le gustara Powerline y él dijo marico que bola entonces yo yo veía burro esta película y a mí me gustaba a mí me gustaba una chamba en el colegio pues y marico yo soñaba con llegar al colegio un día así con unos lentes y tú siempre y bailar y bailar durísimo e impresionarle y que mierda y me voy con ellos así y voltear por atrás y no hay nadie pero marico pero o sea siempre dice eso siempre dice que quieres bailar marico yo siempre un bailarín creo que yo creo que yo quería ser bailarín eso es lo que yo creo yo creo yo creo que yo quería pero porque no te metes en clase claro y nos mandan unos videitos no no tú eres métete en taevo no ya no se puede yo me moría porque si llegaron un día al colegio así y que si llegar dando mortales pero que es eso dale sí 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 bueno que te puedo decir pero y qué pasó con la chamba raro pero uno si es raro de niño ah nunca bailé y me quedé con la chamba yo algo del niño main character una vez que hice fue que mi mamá me regañó por una estupidez y yo hice un bolsito te hiciste un bolsito con palito claro me faltó el vaso de escoba y hice un bolso así y yo dije bueno me toca vivir en la calle me regañaron qué vamos a hacer eso está en main character claro porque era como que o sea era magnificar todo lo que estaba pasando a mi alrededor de manera dramática nosotros los cuatro pasamos por eso o sea todo el mundo pasa por eso o sea y Gracias.